Estamos de regreso en este programa, a ver si en fin, créame que nos estamos dando un banquete de todo lo que personas como yo no sabemos, y esto no es de presumir, sino es la alegría de toparse con algo que de otra manera, si no gestáramos estos espacios, no nos toparíamos. Estoy conversando, por si usted se acaba de enlazar en este momento, con nuestro invitado Ricardo Schiltz, él es guitarrista, él es un barco muy importante de distintas bandas, y además está Octavio Morales. Cuéntanos. El tema central es tritono, el sonido diabólico, bueno, no es pregunta, es el sonido diabólico, el tritono. ¿Qué es el tritono? ¿Por qué se considera al tritono como la nota del diablo? Esta y otras preguntas son las que estamos abordando. Entramos directamente en algo que dejaste, Octavio Morales, rápidamente, en medio minuto, haznos una síntesis de lo que platicamos en el primer corte, para que contextualicemos lo que nos vas a ejemplificar. Claro que sí, bueno, pues comentábamos que esto del tritono surge como una incógnita por no saberlo resolver o entenderlo. Entonces, pues lo más factible fue darle ese nombre de, que era un intervalo diabólico, ¿no? Algo no entendible, era diabólico. Como muchas cosas. Como muchas cosas. No entiendes algo, entonces es el diablo. Exactamente. No, es lo malo, es lo desconocido. Y la música, pues, no podía salvarse de eso, ¿no? Sobre todo porque, bueno, la música son matemáticas, es ciencia, y en aquellos momentos aún no se podía descubrir qué cosa pasaba con este acorde, con este intervalo, porque es un intervalo que el tritono, pues, es una, su número lo dice, tres tonos, ¿no? Y tres tonos forman una quinta disminuida o una cuarta aumentada, que es a razón de lo mismo, como dijo nuestro amigo Ricardo, eso se llama en armonía. Bueno, pero esto tiene una razón porque la física también nos se muestra que una cuerda común y corriente, si se parte en la mitad, el primer sonido que va a dar es un sonido armónico, o sea, un sonido natural de la cuerda, entonces va a producir una octava, quiere decir que va a producir la misma nota, pero más aguda. En este caso, por ejemplo, el sonido de esta cuerda es este, y si se parte en la mitad, que es exactamente acá, es la misma nota, solo que aguda. A ver, Octavio, en esos términos que nos estás planteando, por supuesto que hay una cuestión total y profundamente artística musical, pero también estamos hablando de una cuestión física. Claro. Estamos hablando, amigos que nos están sintetizando, yo que soy profano y neófito en cuestiones musicales, estamos hablando de fenómenos físicos. Exactamente. Finalmente estamos hablando de fenómenos físicos. Claro. Y cuando empezamos a hablar de escalas, de tonos y demás, estamos hablando de experimentos físicos, obviamente vinculados con la emoción, que es aquí, es donde pareciera que se hace una especie de ritual, o no una especie, es un ritual, en el sentido de seguir cierto orden, cierta intencionalidad, cierta emociones plasmadas a una serie de ejercicios de carácter físico, ¿no? Sí. Precisamente, digamos, la física ha demostrado muchas cosas y la ciencia, sobre todo, nos ha dado la razón de entender todo lo que nos rodea y todo lo que existe en este universo. Entonces, en la música, pues no podía faltar eso. Como yo les decía, si una cuerda se parte la mitad, porque es una ecuación física, te va a dar exactamente una octava, eso lo decía Pitágoras. Y si se vuelve a partir esa misma mitad a la mitad, te va a dar la siguiente octava, o sea, se va a ir ampliando. Y son sonidos que son consonantes, que son entendibles para el oído, primeramente, y en segunda para la mente. Ahora, si esa parte la volvemos a partir, el siguiente sonido que da ya no es una octava, sino te da una quinta justa. Y vaya, eso ha sido motivo de mucha música. Por ejemplo, hay una obra, recuerdo de... Un escritor alemán hizo una obra que se llama Así habló Zaratustra, Nietzsche. Pero un músico tomó esa música, digo, esa obra como inspiración, e hizo una obra que se llamó igual, pero musical. Y utiliza para empezar una fanfarría, que se basa en los sonidos armónicos perfectos. Y todo el mundo conoce esa obra, porque fue tema de una película de hace, digamos, 40 años, en los años 70, que se llamó Odisea del Espacio 2001. ¿Y cómo va más o menos? ¿Sí recuerdan esa? Sí, claro. Pero ahí, a ver, otra vez. ¿Eso dices que qué es? Son los sonidos armónicos principales, que es la tónica, la quinta justa y la octava. Y presenta la tercera, que es un sonido consonante, y luego la vuelve menor. Ahí empieza la complicación, ¿sí? Ahí le da un misterio. Esa notita. Y luego que se quede, a ver, sí, sí. Y luego la vuelve mayor. Y esas notas las usó. Es una fanfarría. Es una expresión de fervor, ¿no? Hay alguna cuestión hipnótica en esto que estamos hablando, de las notas, del diablo y demás. Digo, yo entiendo, y el texto que he leído, que he tomado en este momento, del cual me estoy referenciando, de escribir canciones.com.ar, nos llega que dice que causa espanto, que causa sobresalto, pero eso no me dice nada. Claro. Ahorita estamos hablando de, me da la impresión de algo más profundo, dada mi ignorancia, pero entonces estamos tratando de desentrañar, ¿por dónde va todo esto? Sí. Otra de las cosas que, bueno, no se ejemplifica aquí nuestro amigo Ricardo, con eso que tocó ese blues, el blues ya utiliza acordes de cuatro sonidos. Los blues, quiero decir, utiliza acordes que tienen tónica tercera, quinta y séptima, una séptima. Los acordes con séptima son los básicos del blues. Un blues sin esos acordes, sin acordes séptima, no es blues, ¿sí? No podemos hablar de, más bien sería una canción ranchera. De hecho, la música ranchera y el blues están emparentados armónicamente por su estructura y por su contenido. El blues y la música mexicana, la música ranchera mexicana, su relación que hay es el sufrimiento, el apasionamiento, estados de ánimo, digamos, de angustia, de sufrimiento. Y así es la música mexicana ranchera y el blues, ¿sí? Estamos de acuerdo en eso que tiene el mismo contexto. La ecuación armónica igual, solo que la música ranchera no tiene acordes séptima, salvo para resolver el final. Pero el blues, todos sus acordes tienen acordes séptima. Y precisamente resulta que en los acordes de séptima está presente el tritono. Ese intervalo de quinta disminuida o cuarta aumentada, que es la medición que se le da a ese intervalo y que produce ese sonido, es la magia que te da esa sensación de algo desconocido más que nada, ¿sí? Muy bien. Vamos a ir a una pausa, 12 del día con 48 minutos. Vamos a ir y regresamos al último corte. Ha estado muy interesante el programa, pero después de nosotros sigue. Cuéntanos con Octavio Morales. Entonces, Ricardo Schiltz, ¿dónde te pueden contratar? ¿Algún número telefónico donde te puedan contactar? Tal vez a ti, a tu banda. ¿Dónde pueden entrar en contacto contigo, Ricardo? De momento en Facebook, ya que por el momento no tengo celular. En Facebook. Entra en Ricardo Schiltz. Sí. S-H-I-E-L de León, D de Dedo, S de Zap. Exactamente. ¿Tu imagen? Es un negrito tocando una latarra. Una guitarra de hojalata. ¿En blanco y negro? Sí. En blanco y negro. Una imagen de un negrito tocando una... ¿Cómo dijiste? Y tengo una página alterna que se llama Tritón. Precisamente, hace mucho tiempo tenemos un grupo que se llamaba Tritón, dedicado al dios de la música y al concepto del tritono. Y lo voy a revivir este año. Es un proyecto que tengo, por cierto. Hablando del tritono. Muy bien. Vamos a una pausa y regresamos.